Hola jóvenes, he tardado mucho en preparar este vídeo porque he tenido muy poco tiempo pero quería hacer este vídeo, vamos a hablar de Physical, de Dua Lipa Más allá de que Physical sea la mejor canción de 2020, de momento Cuando salió el vídeo, todo el mundo se quedó suk cuando vio que en la espalda de una de las personas que sale bailando ponía FUET Entonces pues yo me he puesto a hacer mi research, he estado ahí investigando tal y cual y he llegado a una conclusión y es que el vídeo de Physical nos está contando una historia que es la historia de cómo Dua Lipa ha llegado al orgasmo Y aquí os lo voy a contar todo, puntito a puntito, por orden Primero el 1, luego el 2, luego el 3, todo Así que quedaros hasta el final y ver el vídeo entero porque... ¡Bum! Vale, a ver, empezamos por lo más directo que tenemos, la canción En la canción nos repite 20.000 veces Let's Get Physical Está buscando el contacto, está pidiendo el contacto Además es una canción que está llena de referencias sexuales ¿Quién necesita dormir cuando te tengo a ti a mi lado? Don't you agree? Don't you agree le pregunto un montón de veces Como estamos de acuerdo porque para el sexo pues hay que estar de acuerdo Hay que... son dos seres o más que tienen que mirar en la misma dirección y ir hacia el mismo sitio La canción va encrescendo todo el tiempo hasta que al final llega a una explosión en el último estribillo en el que además nos repito muchas veces Let's Get Physical, Let's Get Physical Y acaba... F-F-F-Physical como... ¡Ti-ti-ti-ti-pum! Como acaba con una explosión ¿Qué es lo que acaba con una explosión? Por los encuentros sexuales, hijos, el orgasmo Pero bueno, no me quiero enrayar en la canción Quiero pasar al vídeo que es más importante todavía Ya en el tráiler que sacaron antes del vídeo Nos lo vaticinaban Vemos a Dua que está pues esperando Y está intentando hacer un cubo de Rubik Y no es capaz, no es capaz de que todos los colores queden juntos donde tienen que estar No es capaz de que eso tenga sentido Pero llega un momento en el que viene un pajarito rojo Que este pajarito, os lo adelanto ya, es el símbolo del deseo sexual Al menos es como yo lo he visto Entonces Dua se queda mirando al pájaro Que lo mira así con cara de... Se está encendiendo Dua Se está... En ese momento algo está dentro de ella subiendo Y además, si escucháis, se escucha como se oye Como cuando está una olla que está muy caliente Que ella empieza a salir en plan... Se escucha eso en plan... Algo hay ahí ardiente, encendido Entonces de repente la llaman Ella se marcha Y el cubo de Rubik está hecho Todo ha tenido sentido Todos los colores se han caído en su lugar por fin Además, la están llamando para ir a grabar el videoclip Que el videoclip es la búsqueda del orgasmo Y antes del videoclip se acaba de encontrar con el deseo sexual Es que todo tiene sentido Ok, el videoclip lo más importante que tenemos que saber de momento Es que está basado en una cosa Que es esta Que es el diagrama de Fisley y Waze Que son dos señores que básicamente hicieron esto Para representar de lo que está formado todo el mundo Tenemos los animales Tenemos la materia Tenemos los seres humanos Y tenemos las emociones Que yo me lo he currado y me he creado esto Porque graphic design is my passion Entonces aquí he mezclado ese diagrama Con los colores que están en el videoclip de Dua Porque además en el trailer se la ve a ella Viendo un esquemita de cómo están colocados los escenarios Porque ya sabréis, si habéis visto el vídeo Que cada color tiene una cosa especial No está el coche Porque hay un coche El diamante Porque hay un diamante El espejo Porque hay un espejo Entonces esos son los nombres que ella tiene colocados En el diagrama que ve en el trailer Simplemente es referencias de los escenarios En el vídeo con todos estos colores y tal Se está reflejando la pluralidad y la variedad Vemos gente de todas las razas Vemos parejas de hombre-mujer De mujer-mujer De hombre-hombre O sea, aquí hay variedad Y entonces a lo largo del vídeo Ella va con este partner que tiene Recorriendo todas las casillas Hasta que al final ya ha recogido Todo lo que necesita recoger Para llegar a... El climas Que yo he estado viendo una entrevista Que ha hecho el director del vídeo En la que dice que El orgasmo es El punto álgido De estar vivo Con lo cual tiene mucho sentido Que estén utilizando un diagrama Que nos represente el mundo Que al final el mundo es donde vivimos Y al recoger todo lo que está en ese mundo Llegamos a la máxima expresión de la vida Que es el orgasmo Vale, ahora ya entramos en Lo que hay en cada uno de los escenarios Yo he estado ahí Realizando una labor forense De investigación minuciosa Mirándome el vídeo Fotograma por fotograma Que casi me quedo bizquísimo En busca de lo que pone En la ropa de los bailarines Porque todos son elementos Que tienen sentido Debo deciros que no ha sido 100% satisfactorio Porque muchas no se ven El 80% lo tengo muy claro Y muy bien Pero luego hacia el final Como ya llevan trajes amarillos Y las dietas están en blanco Y además En esos momentos Hay mucho movimiento de la cámara Se ve fatal Pero bueno Poquito a poquito Vamos por el principio Los dos primeros escenarios Son el rojo Y el que es un rojo distinto Que es el que está más hacia adentro El primero es uno de los primarios El ser humano Y es el escenario Que se llama corazón Porque es cuando ella Le roga el corazón a su partner Ahí Ya ha habido una conexión Ahí Comienza nuestro viaje Y en él encontramos pues palabras Que tienen que ver con los seres humanos Homo sapiens Homínidos Primates Japlorini Que es un tipo de mono Y luego el siguiente escenario Que en el vídeo no aparece Pero hay un shot En el que se ve Que justo es el que está pegando A lo negro Que es la parte del medio Entonces es El que en el diagrama de Dua Se llama fog Niebla Aunque no hace nada Específicamente ahí dentro Bailando en el vídeo No sé por qué Será por espacio De tiempo Lo que sea Encontramos palabras como Mente Espíritu Fantasma ¿Por qué? Porque este círculo Es donde se mezclan El ser humano La materia Y las emociones Por eso está la mente El espíritu y tal Porque es como Donde residen las emociones Del ser humano El vídeo pasa después al morado Que es el diamante Que corresponde con la casilla Que es la mezcla De la materia Y los seres humanos Los seres humanos Estamos principalmente Compuestos por carbono Y la forma cristalina Del carbono Es el diamante Y bueno pues la materia Que tiene que ver con los seres humanos Que han decidido representar aquí Son los coches Por eso encontramos palabras como Supercoche Limusina Motor Cabriolés Que es un coche de caballos Coche Válvula Frenos Que además el siguiente escenario Que es el de la materia Que también es uno de los principales En el diagrama de Dua Se llama coche Porque es donde aparece en el coche Por eso yo creo que han puesto Partes del coche En el anterior Y aquí encontramos palabras como Gas Volumen Protones Electrones Materia El siguiente para Dua Se llama sombras ¿Por qué? Porque sale ya bailando Con sombras detrás Basically Y aquí es donde aparece El famoso traje En el que pone Fuet Que tiene mucho sentido Porque este vídeo Está hecho por una productora Que se llama Canadá Que tiene su sede en Cataluña Que ha hecho vídeos para Rosalía Para Madonna Y ahora este de Dua Y para más Y esta casilla Corresponde a la conjunción De animales y materia ¿Y qué es la materia Que sacamos de los animales? Pues la carne que nos comemos O que usamos Por eso en las palabras Que aparecen Aparece fuet Aparece Sosachis Fur Que es piel de los animales De pelo Angora Que es un tipo de pelo de animal Currybirds Que también es un tipo así de piel Plumids Plumaje Llegamos ahora al escenario Que Dua llama Simulation Simplemente porque en esta parte Justamente en la canción Está hablando de Simulation En esta vemos un agujero Y ellos están al borde Y como que Se agarran uno al otro ¿Por qué? Porque están confiando En uno al otro Porque en el sexo Lo que tienes que hacer Es confiar en la otra persona Y la casilla corresponde A la mezcla de Materias Humanos Y animales ¿Y qué es lo que Une materialmente A los humanos Y los animales? La carne Por eso en las palabras Encontramos músculos Como por ejemplo El bíceps El platisma Que es un músculo Que está en el cuello El ocipital El pectoral Piramidalis Que es un músculo Que está en el recto Es decir, en el culo Crenaster Que es un músculo Que está en los testículos Ajá El soleo Carne Pues todo esto Ahora después se pasa Al escenario de las nubes Que es de este color Que ella lo llama Sueños Supongo que es por eso Porque está entre las nubes Y tal y cual Que nos corresponde a la casilla Que es la mezcla de Los animales Las emociones Y la materia Es decir, la materia Que tiene que ver con las emociones De los animales Tal cual Estos hombres lo llaman En su diagrama Olor Y en él encontramos palabras Como chimpancé Que la verdad es que no sé Qué pinta ahí la verdad Deseo Testosterona Reflejo Feromonas Instinto No son como emociones Que tienen que ver con los animales El instinto Las feromonas Tal Y después pasamos al verde Que es el de los animales También es uno de los primarios Que es en el que hacen lo del espejo Por eso en el diagrama de Dua Se llama Mirror Y en este encontramos pues animales Canguro Pez Búfalo Albatros Buitre León Gorila Estoy todo el rato mirando para abajo Porque los tengo aquí apuntados Porque evidentemente no me los he de memoria Después pasamos al escenario Que Dua llama Spotlight Foco Que es la casilla que corresponde a Emociones más animales Y las emociones más animales Estos dos hombres lo llaman Quote on quote Perro fiel Es decir pues fidelidad Y yo aquí no he encontrado todas las palabras Pero las que he visto Digo pero si son hombres de señores Pero luego pensando Porque he visto Baxter Otis Archie Rex Y luego después he visto otra Que ponía dog Entonces ahí ya tenía todo sentido Porque no son nombres de señores Son nombres de perros Porque estamos en la casilla De el perro fiel Son nombres de perros Lo que hay aquí Que lo que están haciendo Es reflejar la fidelidad Vale Ahora llegamos a las tres últimas Que puede ser Que me haya equivocado en alguna Porque ya te digo Que la mayoría de estas palabras Las he sacado de la escena final En la que salen todos mezclados Entonces a lo mejor Me he confundido De colocación de algunos Pero bueno Los significados los tengo claros La primera casilla Que es la amarilla principal Dua la llama Hand Porque es donde salen así Estirando el brazo Y se tocan la mano Y corresponde a las emociones Por eso encontramos palabras Como entusiasmo Pena Aburrimiento Sorpresa Rabia Emociones Después pasamos al que Dua Llama Tear Lágrima Porque es donde sale una lágrima Ya os digo que las palabras Que utiliza Dua en su diagrama Son muy representativas De simplemente lo que está haciendo En ese momento del vídeo Y esta casilla En nuestro diagrama Se corresponde con La mezcla de Seres humanos Emociones Y animales Las emociones que son comunes A los seres humanos Y a los animales Son los sentidos Por eso encontramos palabras como Senses Sentidos Y luego Sight Vista Hearing Oído Touch Tacto Y ya no he encontrado más Porque ya te digo que se ve fatal Y llegamos al último escenario Que se llama Bear Desnudo Porque en el vídeo Aparecen ellos solos bailando Pero Hay otros momentos del vídeo Cuando ellos están en los demás Y hacen planos En los que se ven varios escenarios Se ve que en ese escenario Hay gente Con lo cual hay palabras En este escenario Aunque en el momento de salir en el vídeo No aparezcan los bailarines La casilla Pertenece a la mezcla De las emociones Y los seres humanos Que estos dos hombres Describen con las palabras Cultura Moda Etcétera Las emociones de los seres humanos Pues son Cosas que son abstractas Que van con los seres humanos Que no van con los animales Como la cultura y la moda Y encontramos palabras como Ángel Rituales Refugios Ropa Outerwear Y ya no he encontrado más Pero bueno Suficientes son Vale Y cuando ya hemos dado Todo el recorrido Hemos ya recogido Todos los elementos Que necesitamos Para confirmar Lo que es El mundo Podemos ya pasar Al siguiente nivel Al centro del círculo A la máxima expresión De la vida Que es el orgasmo Entonces encontramos A Dua Vestida de negro Ya no está vestida De ningún otro color Porque antes iba vestida De cada uno de los colores De los escenarios En los que estaba Y todos esos elementos Están a su alrededor Entonces llega un momento En el que hace Pum Y todos se mezclan Y empiezan a bailar Entre ellos Porque lo que queremos Es tener todos elementos No cada uno por su lado Los queremos tener Todos mezclados Bien entre ellos Para poder tener El resultado final Que queremos Y ese es el recorrido Por todos los escenarios Pero hay otra cosa más Que quiero comentar también Que es los bailes Que van haciendo En cada uno de esos escenarios Porque si os fijáis También se ve Como vamos acercándonos Al orgasmo Desde el principio En el primer escenario El del corazón Están bailando Con una mano a la espalda De frente a frente Y solamente se tocan Cuando se dan un toquecito así En el hombro O sea que es como que todavía No estamos en contacto Todavía estamos ahí Conociéndonos y tal Que además es el momento En el que Dua Le coge el corazón Como que ya Tiene interés en él Pero claro No puedes ir directamente al lío Luego después En el diamante Bailan en plan vals Ya se han agarrado así Y van bailando Pero bueno El vals es un baile Que aunque tú estés agarrado En realidad Pues todavía hay un poquito De distancia ¿Sabes? Porque es como que Bueno pues damos vueltitas Tal cual ¿Sabes lo que te digo? Y en este momento Ella tritura el corazón Lo convierte en polvo Y alimenta al pájaro rojo Que el pájaro rojo Como hemos dicho Que es el deseo sexual Que aparece en el primer este Lo lanza ¿no? Se dispara el deseo sexual Aquí lo alimentamos Estamos haciendo que crezca Ya aquí ya empieza la cosa Y lo vemos claramente En el siguiente escenario Que es el coche En el que literalmente Empieza ya el lío Porque está ella tumbada Y ese le tumba encima Después el de la sombra Me gusta mucho Porque aparece ella sola Pero si fijáis En el baile que hace Se toca Se soba Y tal Porque tú sola También tienes que conocerte A ti misma Para todo esto De lo que estamos hablando Que además en este momento El corazón aparece Y hace como pum Como que se dilata Y ella coge sus dos dedos Y hace pum Y los introduce dentro Y luego los saca ¿Qué es esto? Está claro Está hablándonos De la masturbación Después en la simulación Como os he dicho antes Están confiando El uno en el otro Por eso bailan así Se dejan caer Y se sujetan En el escenario del sueño Fijaros que él Le huele el cuello Y además está ella Dándole la espalda Frotándole el culo Eso ya es más sexual todavía Luego en el de los animales Ella aparece sola en el espejo Entonces supongo que también Será una referencia Igual que en la de las sombras A estar a gusto contigo mismo En el del spotlight Sale también de nuevo Ella sola Sobándose Como en El de antes de la sombra también Y llegamos a los últimos En el de la mano Están separados Y se tocan Que es como Uff Esto te recuerda Obviamente A la creación del hombre este De la capella sistina Y tal cual Es decir Ahí se está creando algo Es como un click Que hace click Y que es lo que hace click También en los orgasmos Como que Va 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 Llegamos que llegamos Que llegamos Que llegamos Que llegamos Que llegamos Uff Llegamos Y es que luego después En el escenario de la lágrima Los vemos ya calmados Uno encima del otro Quietos totalmente Y simplemente están abrazados Porque ya han terminado Ya han llegado Al momento final Y además ella Llora una lágrima Sale líquido de ella Y esa lágrima Se convierte en una pluma roja Es decir Es los restos que quedan Del deseo sexual Que teníamos al principio Porque ya lo hemos llevado a cabo Es que uff De verdad uff Y luego en el último escenario Que no hay nada Simplemente salen ellos dos Y nada alrededor Porque ya ha llegado Un momento en el que Solamente existen ellos dos Después de lo que han estado haciendo Es que de verdad Uff Sus mentes Sus mentes Sus mentes De verdad no puedo más En resumen Que en este vídeo Está todo hilado Que Dua Lipa Nos está contando Cómo se llega al orgasmo Y nos lo está ilustrando Y nos lo está diciendo Y nos lo está poniendo aquí en la cara Pero tenemos que tener Los ojos abiertos Para poderlo ver Ella realmente inventó el sexo Ella realmente inventó Llegar a los climas De verdad Que haríamos nosotros En Dua Lipa Y ya está Eso es todo lo que os quería decir Creo que me ha quedado todo claro Espero haberlo explicado bien Y espero que estéis de acuerdo Si no estéis de acuerdo Podéis comentarlo aquí en los comentarios Y si estáis de acuerdo También podéis comentarlo Cualquier cosa que penséis Podéis comentarlo en los comentarios Es vuestro turno Seguidme en las redes sociales Muy importante Porque ahí Os enteraréis de todo lo que os estáis perdiendo Aquí en Youtube Que es mucho Suscribíos al canal Si todavía no lo habéis hecho Por supuesto Dadle a la campanita por aquí abajo Porque así cada vez que yo subo un vídeo Saltará una notificación Marvelous Y ya está No tengo nada más que deciros Que espero que os haya gustado mucho Tenía muchas ganas de hacer este vídeo Pero no he tenido tiempo hasta ahora Pero por fin Todo llega Y además creo que es bastante timeless Porque el vídeo de Dua Lipa Va a estar ahí para siempre Así que ya está Que me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Hijos y hijas Chao Let's get physical